¿A quién podré contarle que me siento libre? ¿A quién podré contarle que me siento libre? ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué complicaciones tiene? ¿Qué problemas tiene? Puede ser tu abuela o puede ser el tío abuelo, puede ser alguien cercano a ti, lo que sufren, lo que sienten y podemos encuadrar dentro de estas dolencias, dentro de estos sufrimientos, las dolencias físicas, las dolencias emocionales que creo yo que es lo que más lo acaba. Están ellos prácticamente olvidados por la sociedad, puesto que ya están pasados de moda y pues todo mundo se enfoca en sí mismo. ¿No? Pero se olvidaron de esos abuelos, de esos viejos que en un momento dado formaron parte de su vida, formaron parte de su vida. Hoy en día esas personitas mayores de 60 años están integrados en una sociedad moderna en donde ellos se encargan de cuidar a los nietos. Ellos se encargan de cuidar a los nietos, puesto que la hija o el hijo trabajan, ellos se ven obligados a trabajar en sus diversas actividades económicas que tengan tanto la madre como el padre, pero el abuelo o la abuela se encargan de cuidar a los nietos, ¿no? Pero pues llega el día en que ya ellos no funcionan bien, ya se enferman y bueno, pues entonces o los nietos crecen y ellos ya pasan a tomar un rol en la familia de seres olvidados que sufren, que sienten y que están en un cuadro de depresión, añorando viejos tiempos, añorando viejas situaciones bonitas que en las cuales ellos cuidaban a los nietos o en las cuales se acuerdan cuando sus hijos eran, eran chicos, eran jovencitos, estudiaban, tenían una carrera, etcétera, ¿no? Muchos de ellos, debido al cuadro depresivo, debido a este cuadro de depresión que pasan durante muchos años, tienden a olvidar. Desgraciadamente el cuadro de la depresión es tan terrible que afecta a las neuronas de la memoria. A nivel cerebral se les destruyen ciertas áreas de la corteza cerebral que están liadas a la memoria y debido a un cuadro depresivo al verse inmersos en un mundo del pasado, en un mundo donde todo era bonito, bueno, ellos pierden la memoria y frecuentemente tienen este problema, ¿no? Se les olvida todo, confunden las fechas, confunden el orden de las cosas, confunden lo que hicieron hace un momento, lo que dijeron hace unos 10 minutos, hace unos 5 minutos y entran en un proceso de confusión mental. Ahora, en ellos, ustedes como personas, como familiares, no les deben de dar por su lado, los deben de ubicar en el espacio y el tiempo, porque si ustedes le dan por su lado, entonces al abuelo se le engaña, al abuelo se le engaña, y ellos se van creyendo más y más y más sus mentiras, de tal manera que ya al rato que ustedes los quieran hacer que estén en el aquí y en el ahora, ya es prácticamente imposible, imposible, porque ellos ya tomaron un mundo, ¿no? Ahora, a nivel de su corteza cerebral, las neuronas que guardan la memoria se ven, como no son ocupadas, la corteza cerebral es tan especial, las neuronas son tan especiales, que existe un principio de plasticidad, el cerebro tiene un principio llamado plasticidad, que es un fenómeno que se descubrió hace unos quizás 10 años, en donde se dan cuenta que las neuronas, a pesar de la edad que tuviera la persona, podrían crear ciertas uniones neuronales entre una y otra, aunque se murieran las neuronas, aunque estuvieran muertas por la edad, por lo que sea, las neuronas creaban ciertas dendritas, ciertas terminaciones dendríticas, que se iban uniendo y enlazando unas con otras, para crear nuevas zonas en donde la persona recuperaba esa memoria, eso se llama plasticidad neuronal, es una fenomenología descubierta hace unos 10 años, y nosotros debemos de ayudar, de apoyar a estas personas a crear esa nueva plasticidad neuronal para que creen nuevas terminaciones dendríticas y de esa manera establezcan recuerdos y no pierdan su memoria por completo, ¿no? La plasticidad cerebral se asemeja como, imagínense ustedes un árbol, un prado, un valle, en donde hay muchos árboles, esos árboles, el tronco, las hojas, son las neuronas, ahora, por debajo de la tierra están las raíces, las raíces son las terminaciones dendríticas, ahora, entre uno y otro árbol se van comunicando a través de raíces, crean y crean y crean más raíces, dando origen a una comunicación entre las plantas, entre los árboles, entre todo lo que es la flora silvestre, asimismo, a nivel de la corteza cerebral, en la corteza, en la sustancia gris, eso es realmente lo que pasa, mientras más gris sea la corteza, hay más terminaciones dendríticas, y se establecen nuevas funciones neuronales, en las cuales las personas de la tercera edad se les debe de estimular a través de la lectura, a través de la lectura, pero no de cosas viejas o cosas antiguas, porque la persona anciana está apegada a los libros, a los cuentos, a los cómics, a las revistas que leyeron hace 50 años, sino que tienen que ser a la lectura de libros nuevos, tienen que ver en televisor, no las series viejas, ni las películas viejas, sino lo nuevo, series nuevas, series revolucionarias, que estimulen el aprendizaje y nuevas conductas a seguir por parte de la gente de la tercera edad, eso es lo más importante, innovación, porque si no hacen esto, el cerebro de la persona mayor de 60 años se ve metida en el pasado, y ellos hay que traerlos al presente para que formen un concepto real de lo que es la vida diaria, de esta manera podemos lograr que ellos establezcan nuevas terminaciones dedípticas, aplicar los principios de la plasticidad neuronal, y de esa manera lograremos que ellos estén en el aquí y en el ahora, y no se les olviden las cosas, no padezcan de esa degeneración, de esa degeneración de la sustancia gris, y a lo cual se le llama demencia senil, y demencia presenil, que actualmente se presenta desde los 40 años, hay personas que, bueno, que a los 40, 50 años se aferran a lo que leyeron, a lo que estudiaron hace, cuando eran jóvenes, cuando tenían 20, 30 años, y de ahí no salen, de ahí no salen, tienen 40, 50 años, de ahí no salen, no pueden salir hacia algo nuevo, hacia algo innovador, porque están metidos en ese mundo debido a sus costumbres, debido a sus creencias, debido a su ambiente familiar, que así les enseñaron, pero esto es terrible porque eso asegura que la persona cuando tenga 50, 60 años, va a perder mucho de su sustancia gris, y entonces va a caer en una demencia presenil, ¿no? Entonces, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, yo te invito a que, si tú tienes un familiar, un familiar que tenga demencia presenil, demencia senil, síndrome de Alzheimer, o bien que ya se le olviden las cosas, a que les des antioxidantes y estimulantes de la memoria, uno de ellos, que es muy fundamental, muy importante, es el ginkgo biloba, lo tenemos, ¿verdad Susi? Tenemos ginkgo biloba, tenemos tabletas de ginkgo biloba, que es el árbol de la eterna sabiduría, de la memoria eterna, porque estimula a la memoria, a esas células, células dendríticas, esas neuronas, a mejorar la oxigenación cerebral, abre esas venas, esas arterias, que están ya todas bien tiesas, bien duras, bien oxidadas, porque no se ocuparon, porque no, debido al colesterol, debido a los triglicéridos, existe un taponamiento, una arteriosclerosis, de las principales arterias cerebrales, y bueno, el ginkgo biloba, crea un proceso de vasodilatación, y una mejoría, en la, en lo que es, la vascularización cerebral, cómprele a sus familiares, o si tú tienes problemas de memoria, activa tus centros de memoria, activa la memoria temprana, la memoria tardía, justo a las dos horas, a las dos horas, de que tú tomas, el ginkgo biloba, se afecta tu, tu capacidad cognitiva, cómpralo, y tómalo, yo les recomiendo, unas dos tabletas, de 200 miligramos, todos los días, antes de acostarse a dormir, en la gente adulta mayor, en la gente adulta mayor, porque además, es un, 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 este, un sedante, un leve, que ayuda a que tú consigues el sueño, que tengas un sueño reparador, que no padezcas de sueño, y también ayuda al cuadro de depresión, que padece la gente adulta mayor, o la gente adulta, como nosotros, de 30, 40, 50 años, ahora, que en los jóvenes, y en los niños, los jóvenes pueden tomar la dosis, de dos tabletas, de 200 miligramos, los jóvenes que estudian, una carrera, que están estudiando el bachillerato, que están estudiando la secundaria, alguna licenciatura, les activa los procesos de aprendizaje, y los poderes cognitivos en su cerebro, ¿no? Eso es que lo tomen dos antes de irse a la escuela, dos antes de irse a la escuela, para que cuando lleguen a la escuela, bueno, estén ocupando ese cerebro al 100%, ¿no? En los niños que están en la primaria, y o en el kinder, que no pueden aprender, bueno, que se tomen solo una, una tabletita, antes de irse al kinder, antes de irse a la primaria, para que ellos estén bien, y se activen los procesos, de memorización temprana, tardía, y las cualidades cognitivas, en todos los seres humanos, ¿no? Usen ginkgo biloba, es un producto, cuya única contraindicación, es la siguiente, no debe de ser ocupado, en personas que tengan, hipertensión arterial, si tú padeces depresión alta, no la debes de ocupar, porque, bueno, te puede hacer daño, entonces, no tomen ginkgo biloba, solamente las personas que tengan, presión alta, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, yo les vengo a, a decirles, que pueden comprar mi producto, para la memoria, se llama, ginkgo biloba, está de venta, acá en Puebla, te doy mi dirección, Boulevard Norte, tú vas a llegar a lo que es la Capu, sales al Boulevard Norte, caminas rumbo a la Payuca, y ahí pasa la Payuca, entre Plaza Los Gallos, y Farmacias del Ahorro, ahí me encuentro, en una plazuela comercial, y ahí puedes preguntar a la gente, me llamo, doctor Antonio Chávez, me dedico a la medicina naturista, desde hace 31 años, ahora en septiembre, cumplo los 32 años, que están me dedicando a esto, ven a consulta, pedí una consulta, costo de la consulta, 150 pesos, mi teléfono, es el 248, 8893, 248, 8893, mi celular para Whatsapp, es el 2, es el 044, 22, 23, 550, 600, 044, 22, 23, 550, 600, y bueno, también tengo otro centro naturista, en Cholula, en Cholula me encuentras, en la calle, 7 Norte, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, mi teléfono, 247, 13, 30, 247, 13, 30, ya sabes, se llama, Ginko Miloba, tiene marca, doctor Antonio Chávez, tiene mi etiqueta, tiene mi nombre, mi fotografía, para que no vayas a comprar productos pirata, solamente están de venta, en mis centros naturistas, doctor Antonio Chávez, vamos a hacer una pausa, y regresamos con otro tema más, importante, en la gente de la tercera edad.